El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México, INEE, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, presentaron el Informe Mirada sobre la Educación en Iberoamérica, Educación de los Pueblos y Comunidades Indígenas Originarios y Afrodescendientes 2015. La presentación contó con la presencia de la consejera presidenta del INEE, Silvia Schmelke del Valle, el secretario general de la OEI, Paulo Speller, el director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública de México, Benito Mirón López, y el director general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, Fernando Salmerón Castro. Para la elaboración del informe se contaron con datos estadísticos de 17 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La información presentada proviene en su mayoría del último censo de población disponible en cada caso. Este informe no solo hace evidente que cada uno de los gobiernos ha venido trabajando al interior de sus países para obtener y analizar la información relevante, sino que también se han dado la tarea de construir lazos con otros gobiernos para consolidar alianzas productivas en el ámbito internacional que hoy se traducen en este informe, que expone la realidad de dos grupos, los indígenas y los afrodescendientes. En esta presentación, la consejera presidenta del INEE dio a conocer por primera vez datos sobre la población afrodescendiente en México, indicando que existe 1.381.000 afrodescendientes. El informe menciona que México es el país con mayor población indígena y hablante de lengua indígena de toda la región, con un total de 11.513.000 indígenas y 6.900.000 hablantes de lengua indígena. Para poder cumplir con el derecho a la educación necesitamos tener información sobre la situación en la que se encuentran estas poblaciones y es necesario incorporar elementos y valores de los pueblos en los procesos educativos destinados a ellos. El principal propósito de este informe es aportar información de primer orden para la toma de decisiones por parte de los responsables de la educación en los países de Iberoamérica. Avanzar hacia sistemas educativos de calidad capaces de ofrecer la mejor educación para todos, eliminando toda forma de discriminación, supone prestar una especial atención a aquellos colectivos más vulnerables a la exclusión, como son los pueblos indígenas y afrodescendientes. El informe Miradas 2015 pretende ser un insumo y un estímulo que ayude a avanzar en esta dirección. El informe pone énfasis en la meta de lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación, principalmente en poblaciones originarias y afrodescendientes que viven en zonas urbanas, marginales y rurales.